¡Hey que la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Luycoboy y tenemos aquí a Gona Mi... ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Bueno Lu, ¿qué tal? Dando vueltas... Estoy buscando... mis gafas ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están tus gafas? No sé dónde están, ¿dónde están? ¿La tienes tú aquí? A ver, yo no las veo, hay gafas Bueno Lu, hoy las liamos en el lejano oeste, ¿qué te parece? Me parece estupendo, tenía ganas de entrar aquí y venir al oeste Falta algo, falta algo aquí ¿El qué? ¿Nuestras mulas? ¿Sabes lo que te digo? Que la barriga te da con el ombligo, toma ¡Eh! 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 ¡Tranquilito, eh! Tranquilito ¡Eh! ¡Tú caballo! ¡Esperate! ¿El mío qué? ¡Ven aquí caballo! ¡Hal! ¡Hal! ¡Ven aquí caballo! ¿Has visto qué caballo más bonito? El mío se llama Alfonso, ¿el tuyo? El mío PepeJuan Alfonso, ven aquí, Alfonso, hazme caso, hazme caso, Alfonso, no te vayas PepeJuan V, antes tenía... Cuatro caballos, pero fueron muriendo El mío hace esto ¡Escandemon! El mío también, listo ¡Uy! Mira, mira, a por esa tía, a por la... ¡Uy, coño, me la pego! ¿Vatamos a alguien? Si está todo en orden No, 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 aquí no Tenemos que ser pacíficos ¡No, no, no, no! Deja, deja, deja Pacíficos, ¿no? ¡Pacíficos! ¡Baila para mí, baby! ¡Baila para mí! ¡Mira cómo corre! Intenta correr ¡Oh! Pero, Lu, no vamos a ser pacíficos Pero, oye, armas blancas, hombre La lías, la lías Armas blancas, ¿no? Tu caballo es un arma blanca Uy, tanto, sí Hombre es negro, pero sí El mío sí que es un arma blanca Está el señor confundido con tu caballo ¡Mírale! ¡Oye, que me ha tirado! ¡Oh! ¡Que me ha tirado! ¡Que te roba el caballo! ¡No, no, no! ¡Se gorro! Hace una batalla a puños Este tío se la ha ganado No, 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 espérate Déjame, déjame Es mío, es mío Se está haciendo un loco No, no, viene a por mí, viene a por mí ¡Eh, señor, señor! Toma, in your face Adiós, adiós, adiós el gorro, ¿eh? ¡No, que me pegas a mí! ¡Ojo! ¡Ojo! Toma, ves el gorro fuera ¡Toma, toma, toma! Venga, y el gorro para mí No, lo voy a pisar Toma, mira, mira Estoy pisando el gorro maldito ¡Qué fuerte, tío! Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está mi caballo? ¡Mi caballo! ¡Me ha robado, tío! Ven aquí, ven aquí ¡Llámale de nuevo! Espérate, espérate Es que creo que me ha quitado el... ¡Espera, espera! ¡Que el tío vuelva por más! ¡Que el tío vuelva por más! ¡Tiene ganas de pisarse! ¡Han oído, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Pero el tío, qué fuerte! ¡Que ha sacado el arma! ¡Que ha sacado el arma! ¡Llú, vámonos! ¡Me viene el sheriff! ¡Ey, mira! ¡Me viene el sheriff! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Caballo, ven aquí! Mira, mira, acento ¡Oh! Tengo dos caballos, Llú ¡Joder! ¿Cientos caballos? Tengo uno y el otro que se está yendo Pero que es el mío Tengo un caballo que tiene 80 caballos Es rápido, tiene muchos caballos Sí, sí, va bien Bueno, Llú, tenemos una misión, ¿eh? Con la tontería Nos han contado, chicos Que hay unos maleantes en la zona Y tenemos que matarles Así que ¿Qué te parece, Llú? ¡Escandemore! Vale Es una misión súper épica del oeste ¿Quieres que la marque yo o la marcas tú? Yo lo tengo ya marcado Sígueme, baby No, yo lo marco yo también Soy un marcador oficial La misión está aquí ¡Vamos, al lío! ¡Vamos, pecador! ¡Qué bonito todo, eh! Me encantan los escenarios de este juego Es una belleza, tío Y mira qué nubes Mira qué nubes, Gona Parece un algodón de azúcar O sea, no hay nada por el suelo Y tú te fijas en las nubes, ¿no? O sea, con las montañas que hay aquí Oye, ¿qué es algo que brilla? ¡Ah, mira, mira, Gona! Aquí hay vista de águila y no sé qué Espérate un momento, un momento ¿En serio? ¿Qué dices? Sí, sí, por favor ¿Qué pasa? ¿Tienes poderes? A ver, esto es... ¡Dead eyes restablecido! Sí, esto es para tener más visión de águila Yo veo como corres y das vueltas sin más Sí, pues lo he cogido ¿Tú no ves aquí nada brillante? No Ah, pues lo he cogido No veo nada brillante Venga, a ver ¿Cómo pasamos por aquí? Ah, mira, saltando ¡Vamos, caballito! ¡Vamos! La línea retagona es el camino más corto Así que te recomiendo que vengas aquí conmigo Sí, venga, vamos a través del campo ¡Wow! Me flipa esto, eh ¡Qué belleza, tío! El sol, tío, cómo brilla ¡Qué pasada! ¡Oh! ¡Sexy! ¡Mmm! Mira mi caballo, o sea, mi caballo Un momento, una, que hay un acantilado ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Un acantilado, en serio? Sí, mira Ah, mira, no, no, por aquí, por aquí Oye, ¿podemos saltar por aquí? Mira, vente, 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 vente ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! Dios, no Dios ¿Pero cómo ha podido morir? Si, si, es que iba a pasar Muerto, chicos, nosotros sí podremos Pero qué fuerte No, 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 no Espérate Espérate, Gola Aquí hay ciervos, coyotes y de todo Es como saltan Un cementerio Hay un cementerio ahí Lu, que te despistas ¿Vas a pasar por un cementerio? Yo no ¿Dónde lo he visto? Ahí, vamos a ver Ah, mira, ahí está Gona, hombre ¿Qué ha pasado? Voy a tu lado, hombre Por la zona más complicada ¡Oh! ¿Qué pasa? Me sale algo Pero esto no es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? No, 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 no te preocupes Vente por acá Vente por acá Vente a la banda de Walton En Criswitz, Brunchy, Brunchy, Brunchy Es que hay mucho bandido En el oeste hay mucho bandido, Lu Así que es normal que nos salga Que tenemos que matar a todos Somos Cowboys legendarios Vente aquí Que tenemos realmente la misión buena Que está tomado por saco Está tomado por saco Ahí está Había que darle al galope Chicos, a mí me apetecía Más que nada Dar una vuelta en caballo Sí, la verdad Es que me apetece muchísimo, tío O sea Es que ya llega La primavera del verano No te llegas de pasear Pues a luz del sol, ¿no? A ver un momentito Guau Guau, ¿qué? Mola, este es el rancho Había una tipa en la campaña Que tenía un rancho Que le ayudabas ¿Te acuerdas? Sí Está guapísimo Me molaba un montonazo Yo voy a seguir el camino A ver si vamos De manera rapidita Oye, pues sí El camino sigue más rápido Yo te he visto ahí volando, tío Vamos a saltar el tren Eso sí que sería epic O sea, es que me gustan las vistas, tío Mira qué belleza Mira qué... Un momento, chicos Fijaos qué belleza Despacito ¡Oh! ¡Qué preciosidad, madre mía! De un poco... Lu se masturba con la... No, un momento, un momento ¿Cómo voy a tirar por aquí? Ah, mira, más fácil, más fácil Me bajo por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué máquina, qué máquina! ¡Oh, qué monstruo! Los Cowboys son unos tipos rápidos Yo no sé ni dónde está allá Yo voy andando, tío ¡Alfonso! ¿Qué pasa con... Madre mía con Alfonso, tío Está su bola Alfonso, Alfonso Alfonso, Alfonso ¡Alfonso, tata quieto! Se va, tío Pero, o sea, voy detrás de él Déjate de tonterías, Alfonso Ayúdame porque me van a poner el culo Como un bebedero de patos ¿Qué le pasa a tu culo? Pues porque me van a dar tiros por todos lados Lo presiento, no sé por qué Ya estoy aquí, ya estoy aquí Venguña Toma Aquí, aquí Esta es nuestra misión Vale Vamos por aquí Vente, vente Mano izquierda, mano izquierda Toma mano izquierda ¿Cómo mano izquierda? Vale, hay mucha gente aquí, Lu Empieza a disparar, pero ya, o sea No, no, yo con paciencia y salivilla A ver, por ejemplo aquí Con salivilla ¡Oh! ¡Oh! Me está disparando desde arriba, tío Eres un guarro Con salivillas Aquello uno, aquello uno, aquello uno Vale, voy a por él Avanza, avanza, avanza A mi hijo Caballo, caballo, avanza ¡Avanza Alfonso, hombre! Venga con Alfonso, tío No me hacen ni caso Toma Oye, no me dispales, eh Que soy al... que... que... Ni a mí a Alfonso, eh Que tú eres tú y yo soy yo Sí, ni a mí a Alfonso Oh, mmm Me dan munición Estos no saben lo que están haciendo Vale, un momento Estoy muy loco Estoy muy loco Me agacho, me agacho Me la juego Voy a coger mi flangoteador Vale Y ahora empieza la guerra, chicos Vamos a ver dónde está la peña Pues dónde está Muriendo a mis manos Me quedo aquí Mira, mira, mira A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Está en la casita esta, tío A ver A ver, aquí Supuestamente hay uno ¡Miradle! ¡Miradle! Está agachadito Toma Bitch, in your face Ashole Vale, aquí hay más peña No sé dónde está exactamente Vale, yo veo un montón de gente Luz Yo no sé qué haces por ahí Subido en un monte Y no te vienes conmigo aquí Porque a mano izquierda Sí, porque a mano izquierda Hay uno que estoy campeando Un poquitito, señor Un poquitito Estás campeando Tú mismo lo has reconocido Sí, estoy campeando Campeador Pero oye, no es malo campear Estás haciendo misión ¿Cómo que no es malo campear? Con facilidad de saldivilla Que no, tío Vale, si voy a sacar Toma, muero Venga, vale Lo voy a sacar Increíble, Luz La que estoy yo liando aquí Este hombre Este hombre quiere que vaya a sacar Oye, ¿qué hago haciendo parkour? Vale Lo he jugado, tío Madre mía, Luz La que estoy armando yo Mira, aquí está la peña, tío Toma, toma Oh, 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 oh Oh, Mitch In your face Estoy encerrado en una iglesia ¿Qué es esto? Dando para el pelo Ya está, ya me haciado esta parte Vale Dirígete al centro de la ciudad Me está marcando a mí la misión Dirígete al granero Vamos, poco a poco, Luz Pero tenemos que hacerlo Chin, 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 chin Ah, ya te veo Eh, eh, aquí hay muchas peñas Eh, van a venir para acá Oh, oh Veo disparos, veo disparos Chispas, luces, fuego Destrucción Luz, fuego, destrucción El mundo puede ser una reina Y no podemos permitir Toma, toma 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 No, 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 que se me carga, tío Espérate, espérate Vamos, Luz, vamos, vamos Poco a poco Ves cubriéndote bien Sí, sí Hay que ser cowboys, de verdad Tengo 44 dólares No sé dónde lo he cogido HellburyburnXDLol Es un tío que está jugando con nosotros Hmm, qué tío más bajo Mira, mira, ahí he escondido Toma Ay, te ha hecho daño Ay, no les doy bien Ah, mira, tengo la vista de águila esta, tío Qué guapo Toma, toma, toma Woo In your face Eh, alguien me está Disparando Hombre, de disparos va la cosa De vaqueros va la cosa, sí Pero no puedo saltar aquí o qué Dios, que me disparan, tío Gona, ayúdame Que tengo mucho Voy, voy, voy No te preocupes Que tengo mucho Poco a poco Eso, tú salza con Con tranquilidad, señor cowboy A ver, a ver Mira, Gona, te veo Te veo, Gona Vale, vale, vale Poco a poco, Lu Somos los saltos más sexy Que has hecho, eh Somos como el seri Buah, es que yo hago unos saltos, Lu No te digo nada Porque son demasiado sexys Demasiado Me encanta, tío Este revólver Es como semi-automático, tío Un revólver semi-automático Sí, sí, sí Yo no sé ni cuál llevo Venga, vamos a usar un poco el revólver, chicos Que esto va de vaqueros Coge munición Aquí hay mucha munición Vale, ¿qué más nos queda? Mira aquí, a mano izquierda Tenemos más, tío Sí, tenemos gente por ahí Dios Y hay un boss Y hay un boss, eh Hay un boss Un tío muy heavy, eh Caballo, ven aquí Que te insome, caballito Ahí, ahí En la casa grande En la casa grande Donde está el jaleo Oh my god Oh Eh Me cago en mi caballo, tío Han matado tu propio caballo, tío Se te va de las manos Esto de ser vaquero, eh Sí, tío El caballo es como tu vida O sea Pero bueno Me salen muchos caballos Tranquilo que tengo mucho Me salen muchos caballos Sí, tío No discrimine al caballo Yo cualquiera, ¿no? Toma Uh, bitch Cuidado que está vivo todavía, eh Ah, ah, ah Cúbrete, Lu Cúbrete, Lu Oh, oh Toma Vale, 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 Lu Está controlado Poco a poco Vale Ahí está el jefe, eh Están todos dentro No te digo más Hay que esperar a que vayan saliendo Son bandidos No son inteligentes No son inteligentes, coño ¿Qué hago son? No son inteligentes Los malos siempre pierden ¿Por qué? A ver No, pues porque no son muy listos Pero que salen de uno a uno No lo sé Salen de uno a uno, tío Tú ves cogiendo cobertura Estoy cogiendo balas, tío, la cobertura Me da igual La cobertura te da igual Uh, hay un tío en una ventana Sí Te he visto, baby Eh, eh, eh Había un tío ahí que parece ¡Maldito! Toma Uh, Lu La vamos a liar Dinamita ¿En serio? Eh, corta el monotov, tío Toma, Hawk No, mierda No he entrado ¡Dol! ¿Qué has hecho, tío? Te ha roto el techo A ver Toma No se ha muerto ninguno, macho Es increíble Vaya, tío Vaya manco, tío Toma, me he cagado dos Sí, ahí sí Y botellas incendiarias Voy para allá, Lu Estos tíos van a salir ¡Pérate! Espérate Toma O sea Ven, espérate Vamos a cerrar la puerta Seguramente así Si le haces un cagón de motov Se incinerará todo Ah, mira, 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 mira Le tengo a tiro, le tengo a tiro, Lu Toma, Gona ¡Toma! ¡Se quema, se quema! ¡Hala, sí, quémame, quémame! Venga, Lu Hola, Gona ¿Qué dices? La parrilla sale mejor Hola, hola Lu a la parrilla Estás más bueno, Raúl Hola, diche, tío Me ha dejado, tío Ten cuidado Ten cuidado A ver A ver, Gona Un momentito Hay más gente aquí ¡Mira, tí, aquí! ¡Toma! ¡Eh! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡Que me quema de daño, tío! Vale, ten cuidado Ten cuidado Espérate Espérate ¡Ay! Dios Pero había salido uno ¿No lo has visto salir? ¿Está ahí? ¡Oh, es verdad! Pero, tío, ¿no lo ha matado? Creía que eras tú Creía que eras tú ¡Está huyendo! ¿Está huyendo, en serio? ¿Está huyendo? No, me está disparando, tío No, no, no ¡Queda uno, queda uno! ¡Me va a matar! Espérate ¡Me lo ha cago yo! ¡Toma! ¡Oh, headshot! ¡Oh, look buena! ¡Qué máquina, tío! ¡Sí, señor! ¡Wow! Pero, tío, ¿cómo han dejado que el tío pasase? Pero que yo creía que eras tú Que estabas volviendo Sí, soy un clon Un KG Boneshing en el auto La vida en el oeste es dura Así van las cosas Bueno, oye, pues Misión cumplida ¡Qué bueno, tío! Misión cumplida, ¿eh? Hemos revivido los buenos tiempos del oeste ¿Qué te parece? Me parece estupendo Pero antes Ven aquí, anda Voy a llamar a mi caballo ¿Qué me quieres hacer? A ver No, no, no No empieces con... No, 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 Luke Que nos conocemos Vale Que nos conocemos, Luke Que eres un señor trolley ¿Quieres cosquillas? Sí, cosquillas, dice ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Que yo no he hecho nada! Que el árbol ha prendido... El árbol... Sí, el árbol se convierte en el superguerrero No te jode Sí Anda Se ha transformado el árbol ¡Hala! ¿Pero qué estás haciendo? Eso que era... No quería matar a tu caballo Quería matarte a ti ¿Qué dices? ¿Qué dices? Toma Toma, Hulk Toma, a tu caballo fuera No, no, mi caballo Mi caballo, déjalo Mi caballo, déjale Toma Toma, tío, a tu caballo A ti y a tu caballo Se me hacen... Toma ¿Hala, qué estás haciendo? ¿Cómo has hecho eso, tío? ¡El candemon! ¡No! ¡Correr! No puede ser, Luke Déjame en paz Me ha molado la casa, ¿eh? Sí, la verdad Oye, está como una... ¿Te imaginas, tío? Lo pones en plan como un fondo oscurito Y parece la casa encantada, tío Eh, pues podría colar Esto da mucho miedo, Luke Sí, sí, con esos árboles y todo, sí Da mucho... ¡Pero dejad de matarme! ¡Que te empujo, hombre! Bueno, chicos Espero que os haya gustado esta mini aventura en el oeste Sí Que teníamos ganas de... De venir con nuestros caballos Y hacer algo mega épico Pues sí, pues sí Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar ese pedazo Ese like Ese like Que nos alegra el día Y salto en tu cara Suscríbete al canal, al mío, al suyo, al de todo el mundo A de todo el mundo Suscríbete a todos lados Sí, a todos lados Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego ¡Adiós! ¡Hú, hú, hú! ¡Pum, pum! ¡No te mato, tío! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja!